El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Siempre han estado allí. Su alegría ha llenado todo de optimismo. Sus músicas, sus colores, sus formas, sus comidas, le han dado a este país goce y plenitud. En los libros de historia ocupan el lugar más marginal del relato colombiano, más lejano y difuso que el de los pueblos originarios. Son las comunidades afrocolombianas. Como lo he venido mostrando en las últimas dos semanas, Caldas, Quindío y Risaralda son territorios del todo mestizos. Indígenas y afros han habitado esta tierra y le han dado varios de los matices más bellos. Al igual que los indígenas, los afros han sido ninguneados dentro del cuento fundacional del eje cafetero. Para la historia políticamente correcta, esta región es el resultado unívoco de las migraciones mestizas de antioqueños y caucanos. Y si me pongo a revisar a las volandas, es fácil encontrar numerosas comunidades afrocolombianas en muchos de los municipios de color blanco criollo. De la Virginia a Risaralda se sabe que su fundación tuvo lugar como asentamiento de los afro que habían sido esclavizados en las haciendas caucanos del siglo XIX. En la Tebaida, Quindío y en la Dorada, Caldas, las comunidades afros son potentes y numerosas. En Armenia y Manizales ya han alcanzado un porcentaje importante del total de la población. En Pereira, las comunidades afros son tan valiosas y tienen tanto arraigo que llevan años con sus propios líderes en las corporaciones públicas y han desarrollado su cultura en espacios cada vez más integrados al crisol urbano. A mi modo de ver, hay dos puntos que son bellamente negros. El Guamal, en el alto occidente de Caldas, y Santa Cecilia, en el extremo occidental de Risaralda. Este viaje comienza por un lugar ya visitado hace 15 días, el Guamal. En el capítulo llamado Los colores de la raza, empecé a hablar de este lugar. Guamal es un asentamiento afrocolombiano que está aquí a un kilómetro de su vida desde 1712. ¿Por qué vinieron? Pues porque Guamal, que no existía, era simplemente una especie de espacio físico vacío, permitía que se asentara alguien ahí. Un español vino y se asentó con 40 esclavos negros, y dice la historia, chicos y grandes, dice el documento. Y eso lo ofende que siendo con gente que trabajó primero de Esmeraldas, Ecuador, y después los trabajó de Quildó. La formación étnica, uno mira ya la población guamaleña, y unos son un tipo negro, alto, esbelto, y otros son un tipo de baja estatura, robusto, de cuello pegado. Parece que son descendientes de dos tribus africanas distintas, sin embargo se han mestizado ellos mismos ahí. Este poblado sorprende al paseante por el color de sus casas y el verde intenso de la vegetación que las rodea. Fue la esposa del minero Jesús Moreno, Ilsa Lilia Gañán, quien me dio una vuelta por el poblado mientras me explicó la historia de su cultura. Empezamos visitando la parroquia. Capilla de Santa Ana Capilla de Santa Ana ¿Y Santa Ana es? La patrona de Guamal Desde 1826 que la trajeron ¿Y es milagrera o no? Sí, la gente de Guamal, la gente de Zupia le tiene mucha fe porque nuestros abuelos decían que en tiempos de la violencia quien nos había favorecido que el caserío fuera atacado fue ella. Ah, ¿sí? Sí. Y quien no tiene familia o necesita casa viene y le pide a ella en tiempos de novenas le coloca una llavecita, una ropa y ella le concedió el milagro. Las paredes del templo tenían coloridos óleos de imágenes cristianas. Los cuadros que hay son de un pintor de Río Sucio, Gonzalo Díaz. Muy buen pintor. El cuadro que más llama la atención es aquel, el Chirineo Négol. ¿Este cuadro? Sí. Siempre le causa admiración a la gente que viene por ver el Chirineo, que es de color. La imagen guardaba su aire de misterio. En términos históricos es creíble que un esclavo negro fue quien hubiera ayudado a Jesús durante su calvario. ¿Cómo se interpreta esa imagen? Esa es la quinta estación cuando el Chirineo decide ayudar a Jesús a llevar la cruz para el monte Calvario. Es para hacerle un poquito más liviana la carta. ¿Pero ese Chirineo era negro o no? ¿Era afro o no? ¿En esa época? De más que sí. Porque hace poquito se tapó una controversia donde dicen que Jesús era de color. Ajá. Un Cristo con facciones judías, pero de piel oscurecida. Y en el exterior del templo había una placa en lengua ancestral que indicaba el origen africano del Guamal. Esta placa fue traída por un integrante de la familia gallego de Zupia, como gratitud hacia los de Guamal, donde se nos da a conocer que somos descendientes de Mozambique. Aquí dicen, no, Macuba, Macuba, Mozambique, África. Se había dicho que los guamaleños con nuestros ancestros éramos nuestra última. De los últimos dueños fue Josefa Morena, a quien se le agradece el apellido, la benevolencia con que trató los esclavos. Pero no sé, sabíamos con certeza de dónde éramos. Sí, gracias a esta persona, que ya podemos decir que somos descendientes de Mozambique. Y con eso se recoletan fondos para arreglar el parque, para ayudar a la iglesia. Cruzamos la plaza y seguimos hasta una casa en la que había un horno de leña. En él cocían los bizcochos autóctonos. Pero en ese momento no estaba funcionando y no había nadie. Ah, este es un hornito típico de barro. Sí. Y entonces aquí fabrican. El pan de queso. El pan de queso. El pan de horno. La pan de yuca, empanada de cambray. Los panderos. Mmm, qué bien. Cada 15 días elaboran estos productos. Y me imagino que en fiestas, en épocas de fiesta, pues mucho más. En las fiestas de Santa Ana o de Santa Lucía. En Santa Lucía, sí. Por lo que viene mucha gente de afuera. Ustedes siempre vienen y compran a pan de yuca y todo eso. Santa Ana es más de nosotros los guamaleños, aunque viene gente de Río Sucio, de Zupía, mucha gente a pedirle casita, a pedirle favores. Pero no como Santa Lucía, que viene gente de Anserma, de Río Sucio, de San Lorenzo, de todos estos lados por acá. Días antes de esta visita, el historiador Jorge Elécer Zapata me había hablado de las preparaciones autóctonas de los guamaleños. El guamal ha sido un sitio para los guamales como de paseo. Uno se va de caminada a guamal para desestresarse, para ir a la fiesta de Santa Ana o de Santa Lucía, para visitar a doña fulana que es muy conocida, etc. Y se choca, allá encuentra, de sopetón, con una gastronomía muy singular, una gastronomía fundamentada en la miel de la caña, en el maíz, básicamente, porque la gastronomía de ellos es una gastronomía dulce. Entonces tienen los panderitos de maíz, el pan de queso de maíz, el pan de horno, que es maíz amasado y molido, relleno por dentro con miel, miel de caña y de azúcar. Tienen la alhoja, que es una chicha que ellos hacen de plantas silvestres y la organizan con la miel. Toda la gastronomía de los guamaleños es maíz y miel. Antes de despedirme, doña Ilsa buscó a algunos líderes de la comunidad. Querían explicar en cámara la lucha que llevaban contra el resguardo indígena de Cañamó, Bolomaprieta, que es la estructura política a la que pertenece el territorio del guamal. Finalmente fue Pedro María Moreno, miembro de la Junta de Acción Comunal, quien se expuso en cámara. Nosotros, como afrodescendientes, queremos recuperar nuestro territorio, como afro que es guamal. Tenemos un problema con una nena que llama, Ricardo, que llamamos Loma Prieta, pero yo creo que esto va a ser una realidad de nosotros conseguir nuestros derechos de territorio. Porque nosotros lo que buscamos es que al guamal le llegue todos nuestros derechos, como etnia afrodescendiente, que somos todos acá. En este momento el guamal hace parte del territorio del resguardo de Cañamó, Bolomaprieta, de Río Sucio. Sí, señor. ¿Ustedes quieren que la tierra esté a nombre de la comunidad del guamal? De que nosotros estamos esperando es que de incoder vengan a entregarnos en nuestro territorio. Porque nosotros tenemos todos con que comprobar de que tenemos territorio. ¿Y con eso qué ganarían, don Pedro? Pues ganaríamos mucho porque ganaríamos aún de ser libres, para mí, porque en este momento nos está manejando una etnia que no nos corresponde a nosotros. Don Pedro dijo ser libres. Situó aquella queja en el plano de la dignidad étnica. De parte mía, yo busco que mi gente, que mi gente de raza negra, como somos nosotros, recuperemos nuestro territorio. Y digamos, ya somos libres, ya somos libres. Porque en este momento todavía me siento, nos sentimos esclavizados. Estamos en una etnia que no es la nosotros y aún queremos que nuestra comunidad reciba nuestros beneficios que se merece como etnia afrodescendiente que somos. Para llegar a Santa Cecilia, debí volver a Pereira luego de haber estado en Iguamal. Y en la capital de Risaralda, tomar la carretera del extremo occidental que conduce a Pueblo Rico. Más o menos unas cinco horas de camino. El casco urbano de Pueblo Rico debí recorrer una hora más hasta Santa Cecilia, que es el principal corregimiento de este municipio y el punto de contacto con el sur del Chocó. Este último tramo de la carretera fue el más difícil de transitar. Lluvia menuda sobre el fango a lo largo del trayecto. Una vía en obra con maquinaria pesada a las orillas y con tramos muy estrechos. El clima fue calentando. En el casco urbano de Pueblo Rico, el frío de la montaña. Y ya en Santa Cecilia, el calor selvático chocuano. En el parque nos estaba esperando Doña Evarista Maturana, una matrona de la comunidad y reconocida partera y hierbatera. Luego se nos unió otra matrona partera, Doña Marcelia Mosquera y un líder comunitario llamado José Mosquera. Si algo ha distinguido a las comunidades más apartadas de Colombia es el haber desarrollado técnicas de medicina natural a falta de médicos y hospitales. En Santa Cecilia ya tienen la medicina modernizada a una hora de camino en el casco urbano de Pueblo Rico, pero durante décadas solo se tuvieron a ellos mismos. De esta tradición queda el testimonio de las parteras. La asistencia de un parto en la casa por lo regular en ese tiempo no había médico por aquí. No se atendían las parteras, o sea que los llamábamos comadronas. ¿Ya? Entonces ellas iban al lugar donde estaba uno, las venían a llevar y atendían el parto. ¿Ya? ¿Y cómo ayudaban? ¿Qué es lo que les tocaba hacer? Vea, ellas siempre dicen hoy en día que los médicos son los efectivos, ¿no vea? Son más efectivas las parteras, ¿por qué? Porque una partera sabe que a qué hora puede tener la señora el bebé. Nosotros les movíamos el estómago, les poníamos la mano aquí, les tomábamos tanto y sabía a qué hora más o menos podían hacer la criatura. Que habían partos que eran de alto riesgo, pero que nunca una pálida, ¿cómo se dice? llegaba a morir. Yo ahora hay muchas clases de enfermedades porque en esa vez casi todas las mujeres tenían sus en la casa y no había, digamos que, ah, que fulana se murió, nada de eso, porque no había tanto. Ahora hay mucho químico, primero como todas las cosas naturales, uno todo lo que comía natural, entonces no había tantas clases de enfermedades como hay ahora. que vea que ahora que ya que hay una enfermedad que no la conocía. Yo tuve 11 y todos los tuve en mi casa y me tocó atender hasta mi hijo. Tuve esperanza y me tocaron a mí sola, sin ayuda. ¿Me tocaron sola? Sin ayuda. ¿Y cómo hacían? No, uno sabía a qué hora más o menos iba a tenerlo y ya uno se acomodaba bien. me tocó mocharle el ombligo y todo. ¿Pero cómo hacía para recibirlo cuando salía? ¿O no? ¿Cómo hacía para ponerlo? ¿Cómo era el procedimiento? El procedimiento de rodilla. Ajá. En la cama de rodilla. Ajá. Cuando ya el niño nacía, entonces uno ya lo pasaba hacia adelante. Ah, claro. ¿Y hoy, por ejemplo, ustedes conversan con los médicos? Pues, por lo regular, un médico nunca llega. Primero si nos dan reunión. Primero nos dan reunión de partera. Ya, como ya quedamos bozadas, ya no nos dan reunión. A nosotros ya no nos miraron. Nosotros por no pagarnos el tiempo de ayudarnos o nada, nos fueron sacando. O uno se cansó de trabajar gratis. Porque era hora de que uno a la una, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana tenía esta en una bebeda, en una loma, en una montaña, atendiendo un parto. Y había veces que los dueños ni le preguntaban a uno, señora, ¿cuánto vale tu trabajo? Muy duro, muy duro uno trabajar y que le llevan el curso a uno para nada. Ya se llegó la hora que nosotros fuimos a reclamar, a nosotros no nos dieron nada. El hospital no respondió. Y cada mes estábamos incluidos. Cada mes nos llamaban. No, hay que no se trasnoche a mucho, porque no, subiendo por abajo, a lo más bien lejos y todo eso, para... Con agujacero y todo, ¿no? No, y uno está acostado dormía en la cama cuando tocando. Ah, que señora, que la necesitamos, que yo tengo a mi esposa que está para la luz y ahí mismo a levantarse y uno a tirarse al agujacero y está lloviendo y todo eso, cosas muy duras. A mí me tocó ir a partir hasta Puerto de Oro, barato. Ay, no, es muy duro. Pero hay que darle la vida a un niño. Esta por venir temor. Hay que darle la vida. ¿Y a cuánto queda Puerto de Oro de acá? Casi a un día de camino. Un día de camino. Y acá queda lejos. ¿Y usted fue caminando o en bestia? No, caminando. Y la gente le creía mucho a las parteras. Las parteras, supongamos que muchas veces porque hay personas que le hacen, existe la maldad y había unas que llegaban y de una vez miraban las parteras y ya le decían que podía estar pasando y buscaban la forma y le quitaban el mal que le estaban haciendo para que tuviera su hijo normal. Eso. A mí me tocó eso. A mí me tocó en Puerto de Oro cuando fui a partir a Adela. Ah, a usted le tocó para eso. A Adela, si no hubiera sido por mí, la matan. Ah, bueno. ¿Por qué? Si no hubiera ido yo, la matan. Le habían hecho una trampa. Y a Adela le cogió dolor como a las seis de la mañana. Y entonces yo llegué y la examiné y le dije no, usted no tiene todavía bebé. Entonces, búsquenme qué hacer y yo me puse a remendarle unos pantalones a Carlos. Hola, hijo. Y entonces como a las once de la mañana se largó a Adela en sangre. Va para el otro lado. Haga de cuenta usted meterle una puñalada a una vaca. Entonces yo entré para adentro y le dije esta vergaja está atrasada. Entonces yo me entré aquí y salí aquí y le di vuelta y así volví y entré con Dios y mis hierbas aquí. Y yo llevé mis hierbas aquí apretadas. Entonces le dije a Carlos va y me trae cinco frascos de aceite y me los trajo y molí esa hierba y se las metí y le paré la sangre. Ve ahora es para nacer la niña. Ave María, Dios mío, ese justo. Le pido a Dios otro parto así. Muy difícil. Muy difícil. Me tocó muy duro. Pero por ejemplo yo digo una historia para el Chocó en Condoto donde hay una señora que los mismos médicos la llaman al hospital a que vaya a partir al propio hospital. Y así soy yo aquí. Yo vengo con una paridora y ahí mismo yo entro como unicorriente. Sí, que vaya. Ahí mismo me entran. Doña Brisa, ¿entra a la clínica, entra al hospital como si nada? Sí, aquí sí. O en Pueblo Rico, sí. O en Pueblo Rico. Sí, yo llevo una paciente inmediatamente entro con ella como de si juega y no me dejan salir hasta que no ayuda a atender el parto. Ah, o sea que los médicos la respetan. Sí. A uno lo respetan y los médicos a uno es parte. Santa Cecilia es una comunidad pequeña con menos de 5.000 habitantes. La mayoría de la población es afro, pero también viven allí algunas familias en Berachamí y unas mestizas. Todos los habitantes del caserío se distinguen y como en el Guamal casi toda la comunidad afro está emparentada entre sí. A las parteras por demás se les dice mamá y se les tiene gratitud toda la vida. Porque ese es un orgullo por lo que hacían mañana un muchacho ya esa fue la que te partió a vos. Ustedes dicen esa es mi mamá. A mí me dicen mucho muchachito porque más calcitos me dicen mamá. Mi mamá, mi mamá, ¿entiendes? Siempre la costumbre del muchacho esa fue la que te partió a vos. Ah, entonces yo tengo que decirle mamá. Ustedes me dicen mamá. ¿Entiendes? Sí. Yo le dije sí con él que es un ritmo de amor con él me quedé. Bueno, y quiero preguntarles doña Barista de doña Celia ¿cómo aprendieron a ser parteras? ¿Cómo se aprende eso? Vea, yo por lo regular una señora Felicia que es una partera muy buena. Una vez fue a partir una señora Piedra, una mujer de Nicolás, Maturana, mi tío. Y yo era muy metida. Yo andé veía que había una mujer con dolor, entonces yo me iba y por las hendijas yo miraba porque en ese tiempo las casas eran de bareque, o sea, de esterilla. Entonces ella me vio y me dijo venga mija, venga, venga y aprenda esto mañana. Venga mija, apuenga, me decía. La dosis la mayor para que apuenga. Verdad, y yo me entré y entonces me dijo venga, coja el jabón, coja el aceite, el aceite, coja el alcohol y coja, en ese tiempo no se usaba isodine, se usaba el alcohol y agua florida. Me dijo, vaya y se lava bien las manos de aquí para abajo y viene, yo le enseño, verdad, yo me fui y me lavé cuando vine y llegué para acá ella me vació alcohol y me flotó de ahí para abajo. Me dijo, venga, aprenda, ya estaba la mujer en puesto y ya me fue enseñando cómo era, cómo era. Bueno, yo miré y me quedé tranquila. Una vez una cuñada mía vivía en la casa, entonces ella estaba en embarazo y le cogió dolor tarde, la noche y no había quien pueda llamar a nadie. Le dije, venga mija, para acá, ábrase ahí. ¿Verdad? Y ahí mismo la acosté en una cama, la puse en posición y la partí de ahí para acá. Santa Cecilia fue fundado por un grupo de familias palanqueras en 1895 en una hondonada junto al río San Juan. En ese tiempo este lugar era un rincón abundante en fauna silvestre, libre para la cacería y lleno de árboles y arbustos frutales. A su paso por Santa Cecilia, el río San Juan es un poderoso raudal de curvas empedradas. Desde un puente colgante se ve toda su belleza, a pesar de que el agua muchas veces pase turbia. Desde allí también se ve la precariedad del cacerío, las puertas traseras de las casas, los desaguas de las cañerías y la ropa colgada secándose al sol. Doña Varista nos llevó a una huerta casera de una amiga suya. Me quería explicar la costumbre de la comunidad de tener plantas a la mano para la cocina o para remedios. La huerta era de dos metros cuadrados y estaba protegida por un sedazo. Esta huerta está muy bonita, las dos parteras le explicaron a la cámara lo que había en esa huerta. Este es el orégano. Ay, falta el polero. El orégano que sirve para preparar carne, pescado. pollo. Ahí está el polero. O sea, este es un amato de albahaca también que nos sirve para las comidas, para remedios, todo esto. ¿Para qué sirve la albahaca, doña Varista? La albahaca sirve para hacer bebida para el corazón. Para el corazón. Para el corazón. Para el corazón. Este es el primentón que llamamos aquí. también para preparar comidas, hacer salsa, lechuga sirve para ensalada. Este es el tomate. Ya ustedes saben que el tomate también es para las comidas. la cebolla. ¿Qué se quedó? Este es la remolacha. La remolacha. Minutos más tarde, doña Varista y don José me invitaron a que los escuchara sobre las carencias de Santa Cecilia. Nos sentamos a una mesa de un restaurante en el parque principal. Empezaron hablando de la pérdida completa de los cultivos de Chontaduro. Aquí vivíamos prácticamente de Chontaduro porque todos éramos productores de Chontaduro. Le daban muy buenos recursos. Pero le cayó una plaga llamada Picudo y acabó con todas las calmeras. Se han tocado puertas a la gobernación, a las diferentes entidades, pero no ha sido posible que nos den un remedio o un alivio para nosotros poder mitigar esa o acabar con esa plaga. Porque nosotros produciendo Chontaduro pues no tenemos que andarle pidiendo pisar ni al gobierno porque nosotros aquí cuando producíamos Chontaduro le llegaba de la tienda, le llegaba de la cantina, le llegaba de la carnicería porque nosotros realmente éramos muy sostenibles. ¿El Chontaduro es un cultivo rentable? Sí, es muy rentable. Pero a ver si le entendí, don José, si ustedes pudieran volver al Chontaduro sería mejor. Sí, porque sería, supongamos que nosotros aquí siempre manteníamos el Chontaduro como el eje de desarrollo de la comunidad. Y en segundo renglón estaba ya lo que era el cacao, el banano bocadillo que se exportaba de aquí para Pereira y ya desborojó el lulo que también son otros productos cultivos que se van por aquí muy bien y entonces la gente con eso sobrevivía. La placa se desató a finales de la década pasada. Desde entonces el Estado no ha sido capaz de remediar la situación. La distancia geográfica de Santa Cecilia con respecto al resto del departamento de lo que puede ser Pereira y Dos Quebradas donde queda el centro de la gobernación y todo esto. ¿Ustedes sienten que esa distancia geográfica se traduce también como en una lejanía política? ¿Se sienten de alguna manera como abandonados como dejados como que rezagados como que no nos tienen en cuenta para algunas cosas como que les falta atención? En ese sentido pues digamos la distancia no porque en este momento una de las que a Pereira se está viendo más o menos en cuatro horas. lo que primero echaba unos seis, siete, ocho horas ha mejorado la comunicación. Sí, la comunicación. Lo único que uno por ejemplo muchas veces es la falta de voluntad política porque cuando los gobiernos tienen voluntad pues pues en el rincón más recólico y allá llegan con las ayudas y nosotros veníamos luchando mucho pidiendo que por ejemplo nosotros participemos en los planes de desarrollo porque cuando una comunidad participa en un plan de desarrollo sabe que ellos son los que saben qué necesidades tienen porque yo siempre la propuesta que yo he hecho siempre es que el Estado como sí no puede formular en Bogotá para venir a aplicar aquí es lo que tiene que primero es llegar a las comunidades verificar las necesidades que hayan y ahora sí llevar porque los proyectos siempre deben salir de la comunidad y no llegar del eje central directamente este es el proyecto y ya y se va a desarrollar y ya siempre debe salir yo creo siempre de la comunidad porque ya es la que sabe qué necesidad tiene y ustedes sienten de alguna manera que han sido discriminados racialmente en el departamento de Rizaralda en algunas instancias sí claro eso no yo creo que la discriminación eso no es un Estado porque eso digamos que algunos no la tendrán la tiene otro y así siempre hemos sido discriminados yo siempre he dicho eso de todas maneras estamos en un país que muchas veces la discriminación es debido más que a toda la ignorancia el tipo inteligente sabio no discrimina el tipo ignorante es el que discrimina porque todos los seres somos iguales pero esa discriminación trasladada a las labores del Estado digamos a la gobernación o a las instituciones en Pereira o algo así que tienen que trabajar acá ¿ha habido negligencia y ustedes sienten que es algo de racismo o no? por una parte sí es algo de racismo ¿por qué doña Barista? porque realmente aquí en comparación está esta muchacha Cecilia ella tiene ahí un restaurante que en vez se vende algo de comida como otras veces se corren y se manejan del paisa que el paisa lo llenen perdón de ustedes porque hay que hablar claramente el perdón de ustedes buscan el que tiene plata y a ella necesita en vez ni una comida se la compra ni que son cosas de que realmente si hay si hay una selectividad exactamente exactamente aquí nosotros los negros ponemos un negocio y a nosotros nos va mal y llegue uno de ustedes blanco y el higedito se llenaba y hasta luego Manapacha entonces si hay discriminación en la persona mucho gusto pan aquí yo soy Firex pilas pana como yo aquí no hay nadie estamos aquí buscando el corazón de Colombia fuimos a Pereira también estuvimos en Cumbia y no lo logramos seguimos buscando porque yo este país lo amo ya sabes de qué te hablo vení para acá escucha un poquito de mi vocablo nos vamos a comerciales nada más no te vayas no te muevas que ya regresamos acá las comunidades afro que habitan en Pereira son las más organizadas en términos políticos que hay en Caldas Quindío y Risaralda desde hace años vienen eligiendo un diputado de su raza a la asamblea departamental y un concejal al consejo municipal varios de sus líderes han ocupado importantes cargos públicos otros se han convertido en guías intelectuales para la muchachada uno es Iván Alberto Vergara el otro es Américo Portocarrero ambos son docentes universitarios e investigadores sociales ambos son los más activos defensores de los derechos fundamentales de la comunidad afro en el departamento de Risaralda a Iván Alberto Vergara le pedí su interpretación de la historia de la conformación del departamento de Risaralda a la luz de las comunidades afro si tú observas el levantamiento de esclavizados que se presentó en Tadó en 1790 y punta más o menos genera una gran movilización de las poblaciones afro levantadas en cimarronaje de Tadó y darían cuenta en la fundación de Jamarraya lo que es hoy por lo rico y cuando se parte la mariposa verde en el caso del departamento de Risaralda se apropia un pedazo de Tadó y es lo que hoy es lo que genera Santa Cecilia la misma Balboa el municipio de Balboa también se da con la presencia de africanos rebeldes sin marrones que darían y contribuirían a la fundación de Balboa el caso mismo de la Virginia con Sopinga el mismo Bernardo Aras Trujillo en su texto describe con una concepción un lenguaje racista pero da cuenta de que las poblaciones afro fundaron esos territorios hicieron presencia ahí contribuyeron al desarrollo de la Virginia hasta el sol de hoy como tú sabes a raíz de la gran explotación de la caña de azúcar que hay con el ingenio de Risaralda lo mismo Pereira Pereira fue acto y fruto de un gran levantamiento esclavizado que vendrían desde Cartago huirían hasta aquí hasta Turín donde hoy es Salucop y levantarían ahí un gran palenque para poder combatir la colonia esclavista que luego posteriormente serían capturados el mismo el profesor Víctor Zuluaga en su libro La nueva historia de Pereira da cuenta de esos fenómenos En los sectores académicos Vergara es distinguido por su vehemencia a la hora de controvertir el relato histórico convencional del eje cafetero O también con la presencia de Guadalupe Zapata en la misa fundacional de 1863 aquí en la ciudad de Pereira estuvo ahí presente en la fundación de la ciudad Si ves Dos Quebrada también Dos Quebrada hay una gran presencia de la población afro en ese continuum de formación es decir el gran Caldas o los departamentos del Quindío Caldas y Risaralda la presencia de la población afro ha sido permanente ahí está esa presencia pero fundamentalmente uno a través de los grandes levantamientos de esclavizados cimarrones por su libertad dos por las grandes migraciones que se han venido gestando desde Antioquia o se han venido gestando desde el Valle del Cauca y que se han encontrado allí en esos elementos migratorios y han hecho parte de los desarrollos históricos de esta región y de estos tres departamentos que constituyen en el eje cafetero y en el caso de Risaralda la presencia afro sí que es con mayor fuerza y contundencia y pese a estos aportes en la historia oficial del eje cafetero no aparecen las comunidades afro solo existe la idea de la colonización antioqueña y las migraciones caucanas con sus campesinos rubios de ojos claros en Alpargata ¿es esto un enfoque racista de la historia? Obviamente obviamente el racismo no solamente es un fenómeno social que se vive en las realidades también sociales sino que también tiene sus correlatos académicos y no podemos olvidar que en ese correlato académico ha sido pensado el racismo como una teoría como una teoría que intenta explicar el desarrollo social a partir de las características propias de una raza en ese sentido quien es racista termina cediéndole a la raza condiciones vitales de inteligencia de liderazgo de una cantidad de cosas fundamentales y claro y eso es lo que pasa en el relato paisa es la raza paisa como una especie de espíritus superior que empieza a construir cosas que empieza a hacer cosas y da la impresión de que no existe otro seres existiendo sino que es el grande miurgo ese gran dios esa gran divinidad construyendo claro no olvidemos que habría que preguntarse allí en qué momento el correlato paisa como constructor de representaciones históricas también de lo blanco paisa como fundador de la ciudad empezó a darse sobre qué sobre qué elementos empezó también a dinamizarse y qué cosas quiso dejar en el olvido o qué cosas no quiso que se visibilizara en la representación hace parte de esos mismos relatos del mismo interés que han tenido las élites de pintar lo civilizado de expresar lo civilizado siempre en términos de lo occidental ¿cierto? y de representar lo incivilizado siempre en términos de lo indígena o de lo africano lo sorprendente es que con todo un enfoque racista de la historia de la región una ciudad como Pereira no ha sido abiertamente racista América nació en Buenaventura Valle del Cauca y llegó a Pereira a comisos de los años 80 para estudiar la universidad nunca se fue hoy se considera todo un pereirano ¿puedo concluir que aquí en Pereira al menos en esos años que en que llegaste y durante que hiciste la carrera y los días posteriores no sentiste o si la sentiste fue poca discriminación racial? Mira que no digamos que en términos gruesos duros no esporádicos pero es tan accidental que no se tiene en cuenta realmente pero eso no quiere decir que no exista el tema pero la aceptación fue mayor y más grande y terminó impactando de manera positiva que la parte negativa de la aceptación no podría decir que en términos generales no si la vía no se sentía y no bajaba como a conformar las relaciones sociales entre las personas en ese momento Adelma Aurora Mosquera no le ocurrió igual cuando ella llegó al eje cafetero si sintió un racismo descarado aunque con el tiempo se diluyó el eje cafetero yo me considero que me ha acogido y creo que nos ha acogido nos ha acogido aquí yo por ejemplo llegué y cuando yo llegué llegué acá a trabajar ¿con qué se encontró uno? con que lo pensaba uno dos veces para salir a la calle porque le gritaban cosas porque era negra ¿ya? porque iba a ir a un bailadero y entonces no cober ¿ya? usted no puede entrar pero eso ha ido cambiando poco a poco Telma es una de las más visibles líderes con un trabajo sostenido en el tiempo a favor de las víctimas afro del desplazamiento forzado en términos general si diríamos nos ha acogido termina uno sintiéndose uno más de acá ¿sí? de hecho nosotros estamos aportando nosotros aportamos para el desarrollo pero sí le preocupa a uno que las administraciones todavía todavía hay ese ese poco de discriminación hay frente a las a las comunidades afro cuando nos recibió estaba celebrando tardíamente el día de la afrocolombianidad por falta de voluntad de la administración municipal dijo ella les había tocado aplazar la fecha mira este evento este evento que en todo Colombia lo hicieron el día que era creo que es el único el único municipio que lo está haciendo hoy el único municipio que lo está haciendo hoy por culpa de las administraciones le ponen trabas en el camino ya es un problema es una dificultad lo que es para nosotros es difícil entonces uno lo siente como si ¿qué está pasando? ¿será que no aportamos? ¿qué está pasando? ¿será que todavía no hemos podido sensibilizar a mucha gente entonces son los interrogantes que uno se va haciendo en el camino? de todas maneras nosotros hemos ido enseñando nuestra cultura transmitiendo nuestra cultura y eso ha ido generando un respeto y unas relaciones más cercanas con toda la comunidad con toda la comunidad mestiza de acá bastante ya se consideran consideran productos de nosotros y la alegría de nosotros se contagia ellos se contagian y quieren que los invitemos donde estemos nosotros ¿ya? entonces eso para nosotros es importante porque hemos seguido haciendo un buen trabajo ¿sí? y eso significa que cada día vamos a ser más aceptados y nos vamos a acoger más y vamos a convivir mejor una de las cualidades que más han destacado los apos en Colombia es su gracia y su habilidad natural para la música y las artes manuales en Pereira en la ciudad de la Tokio encontramos a Cristian David Parra un joven de 24 años que se gana la vida como barbero en su propio negocio también es artista urbano rapero y líder de una organización social llamada Impacto Juvenil con la que ayuda a menores de edad para que no caigan en la delincuencia sobre su estilo urbano y su oficio de barbero nos explicó empecemos conmigo las trenzas no son de moda no son decorativas no son porque vi a alguien con trenzas y me las voy a hacer no, eso tiene su historia un pequeño recuento que te puedo hacer en cuanto a la historia de las trenzas es cuando estaban en el tema de en la historia de los palenques y los africanos y la esclavitud la manera de trazar el camino de escape era en las trenzas entonces armaban un punto de inicio y empezaban a trazar los caminos en la cabeza entonces para los dueños de los esclavos simplemente era forma de peinar a su compañero no ahí implementaban su estrategia de como era el camino de escape para que todos lo siguieran y todos supieran como era entre la música de calle el graffiti y las tijeras cristian david pasa los días orgulloso de su raza en la barbería el tema de los cortes cuando una persona afro viene y pide un freestyle o es un tribal un diseño eso también va arraigado a los tatuajes a los grafitis y a la cultura urbana entonces como hacer grafitis y tribales tipo tatuajes en la cabeza es ahí la habilidad cada corte para mi es un reto con cada corte experimento con cada corte trato de aprender algo nuevo con cada corte le meto mi pasión porque me gusta a mi me fascina estar lleno de pelo cortando quiero respirar y me ahogan estos crudos misteriosos que las amarguras hagan afros indígenas y mestizos siguen escribiendo la historia del eje cafetero cada raza cada raza y cada cultura pone lo suyo y yo querré estar ahí para atestiguarlo con la corte de la corte Gracias por ver el video. Los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.